Que se escuche el tambor y esta es la cumbia de Julio César en los Truques Ando en busca de una cura, ando en busca de una cura Ando en busca de una cura pa' ver si mi herida sana Pa' ver si así se termina, pa' ver si así se termina La maldición de Rosana Ando en busca de una cura, ando en busca de una cura Ando en busca de una cura pa' ver si mi herida sana Pa' ver si así se termina, pa' ver si así se termina Pa' ver si así se termina la maldición de Rosana Bañate con agua ardiente, me dijeron por ahí Si es que tú estás embrujado, la maldición va a salir A la vieja cuando la noche yo su foto le llevé Con flores de cempasucha y mucho incienso y le recé Ando en busca de una cura, ando en busca de una cura Ando en busca de una cura pa' ver si mi herida sana Pa' ver si así se termina la maldición de Rosana Ando en busca de una cura, ando en busca de una cura Pa' ver si así se termina la maldición de Rosana Si es que tú estás embrujado, la maldición de Rosana Y me dijeron por ahí, ando en busca de una cura Y me dijeron por ahí y me dijeron le recépte Y me dijeron por ahí, y me dijeron por ahí I me dijeron por ahí, ando en busca de una cura Y me dijeron por ahí, ando en busca de una cura Bañate con agua al diente me dijeron por ahí Si es que tú estás embrujado la maldición va a salir A la vieja cuando anoche yo su foto le llevé Con flores desenfazuches, mucho incienso y le recé Ando en boca de una cura, ando en boca de una cura Ando en boca de una cura pa' ver si mi herida sana Pa' ver si así se termina, pa' ver si así se termina Pa' ver si así se termina la maldición de Rosana Ando en boca de una cura, ando en boca de una cura Ando en boca de una cura pa' ver si mi herida sana Pa' ver si así se termina, pa' ver si así se termina Pa' ver si así se termina la maldición de Rosana Ando en boca de una cura Ando en boca de una cura pa' ver si así se termina la maldición de Rosana Gracias por ver el video.